La vida te puso a prueba muchas veces, la vida te puso entre la espada y la pared, la vida ya te puso a prueba, ahora llegó el momento de ser feliz, de buscar en cada instante motivos para sonreír, motivos para llenar tu vida de felicidad, hoy es el día en que dejarás atrás todo aquello que pesa en tu vida, todo aquello que resta y que no permite que avances, todo aquello que no permite que estés en el lugar que siempre has soñado, hoy permite que llegue a ti todo lo que mereces y para lo cual fuiste creado, hoy es tu día más esperado, porque iniciarás a vivir esa vida bonita que te mereces.